Varios frentes se abren en contra de la fiscal general subrogante Tania Moreno. A las dos denuncias presentadas en su contra ante el Consejo de la Judicatura, se suma otra de la Comisión Nacional Anticorrupción. El organismo además pide la renuncia de ella, del fiscal general Carlos Baca, de José Serrano y del Consejo de la Judicatura. Nos informa Jacqueline Rodas. La Comisión Nacional Anticorrupción acudirá al Consejo de Participación Transitorio para que investigue el proceso de designación de Tania Moreno como fiscal de Pichincha en el año 2016. Creen que hubo tráfico de influencias para que ella asuma el caso o pases policiales. Aquí entra el Consejo de la Judicatura poniéndole a la doctora Moreno específicamente para que ocupe el sitio del fiscal anterior el día posterior. Entonces hay esa jugada que se nota específicamente y la demostramos con documentos. El Consejo de la Judicatura defiende la legalidad del proceso de selección que incluyó a Tania Moreno. A través de un comunicado indican, la designación de los fiscales provinciales a nivel nacional se cumplió en estricto apego a lo que establece la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial vigente. La denuncia de la Comisión se suma a otras dos que ya fueron presentadas en contra de la fiscal general subrogante Tania Moreno ante el Consejo de la Judicatura por presuntas infracciones disciplinarias. Una suscrita por la asambleísta Cristina Reyes y otra del ministro del Interior César Navas. Que se respete a la Policía Nacional, que se respete al mando institucional. La fiscal se dirige en un oficio citándoles que si no se respeta lo que ella ha solicitado en el número y las personas con nombre y apellido para el proceso de investigación estarían cometiendo un delito. Las quejas es una garantía, porque efectivamente se va a aperturar una investigación donde obviamente se va a guardar el debido proceso y ese resultado ya por fin cerrará esto que lo vengo viviendo desde cuando se procesó el caso Pases. Ante los últimos hechos, la Comisión Anticorrupción además pide la renuncia de Tania Moreno, del fiscal general Carlos Bacamancheno, del legislador y expresidente de la Asamblea José Serrano y del Consejo de la Judicatura. En un comunicado recalcan que los mencionados deben concluir sus funciones de manera inmediata, ya que acusaciones entre distintas autoridades de control han estremecido los cimientos de la decencia ciudadana y avergüenzan al país que vive absorto de escándalo en escándalo. Al momento el Consejo de Participación Transitorio elabora la reglamentación para evaluar a las autoridades.